Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia hoy aquí en esta mañana. Muchísimas gracias en primer lugar a Actualidad Económica por la organización de este desayuno. Quiero que mis primeras palabras sean para saludarles a todos ustedes. Lógicamente, como van a comprender, no puedo saludar uno por uno a todos los que están aquí. En representación de las autoridades locales, quería saludar a nuestro anfitrión, a Sarbelio, el alcalde de Arroyo de la Encomienda. También a todos los miembros de la Junta de Castilla y León que están hoy aquí acompañándonos. Hay miembros de las distintas consejerías que están con nosotros. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y también quería, en representación de la multitud de empresarios que hoy aquí se encuentran, al presidente de todos ellos, al presidente de COE Castilla y León, a Santiago. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Por supuesto, no me puedo dejar a los organizadores, a Alberto y a Luisa, de Actualidad Económica, por la organización de este evento, que me parece muy importante. Y quiero agradeceros vuestro trabajo cotidiano siempre al servicio de la empresa y al servicio de Castilla y León. Y quiero que mis últimas palabras sean para quienes patrocinan un evento de estas características, para Javier y para José Juan. Mejor dicho, el Banco Santander y en su representación, Javier, el delegado territorial, y José Juan. La verdad es que las palabras de José Juan hacia mí tienen el mismo enfoque que las mías hacia él, de una profunda amistad desde hace mucho tiempo. Una amistad que trasciende más allá de lo personal, porque es una amistad familiar. Su familia y mi familia son amigos desde hace muchísimos años. Somos amigos. Pero sí querría decir que se pongan ustedes en el momento más duro de la pandemia, en los primeros días del estado de alarma, cuando no había equipos de protección individual para nadie, escaseaban. Bueno, el Banco Santander estuvo con la Junta de Castilla y León y el Banco de Santander permitió que la Junta de Castilla y León fuera la primera comunidad autónoma en traer equipos de protección, fundamentalmente para los sanitarios y para los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Y la labor fundamental que hicieron Javier y José Juan Pérez Tabernero fue crucial para que pudiéramos comprar en China todo ese material que luego trajimos a Castilla y León. Por tanto, muchas gracias en lo personal, muchas gracias en lo institucional y también muchas gracias por la amistad querido José Juan y también a Javier. Yo creo que, aunque soy el que tengo que pronunciar esta conferencia, creo que los verdaderos protagonistas de un encuentro de estas características sois los empresarios, sois los auténticos protagonistas de un encuentro en el que, sin duda, bueno, pues yo quiero reivindicar vuestro trabajo. Yo sé que hay formaciones políticas o dirigentes institucionales que consideran que el ataque al sector empresarial es algo que puede darle réditos electorales, pero nadie puede dejar de reconocer que la labor que hacéis los empresarios es absolutamente impagable. Yo creo que realizáis una enorme tarea, por tanto, en primer lugar, mi reconocimiento, mi agradecimiento a todos los empresarios y a todas las empresas por el trabajo, los desvelos, la implicación, el arrojo en estos momentos tan complicados. Hacéis lo mejor que sabéis hacer, que es crear riqueza y crear empleo. Es verdad que tenemos en Castilla y León trabajadores que están a la altura de los empresarios que aquí estáis y yo, desde luego, me siento muy orgulloso, tanto de los empresarios como de los trabajadores. Por tanto, muchísimas gracias como primera reflexión. Quiero deciros que a todos aquellos que aquí estáis o a todos aquellos que aquí quieren venir a crecer, a instalarse, a innovar, tienen las puertas abiertas de la Junta de Castilla y León. Tenemos en marcha muchísimos proyectos transformadores de la realidad, transformadores de la vida cotidiana de las personas para generar oportunidades, para generar futuro y para generar calidad de vida en nuestra tierra. Yo, desde luego, me siento profundamente orgulloso de ser de Salamanca, de ser de Castilla y León y por eso creo que es importante también que al inicio de mi intervención muestre su orgullo y también que creamos en el potencial que tiene nuestra tierra y que estamos impulsando esos proyectos con ilusión y con tesón. Yo creo que eso es de lo que se trata cuando uno tiene responsabilidades públicas. En eso consiste la política o por lo menos es como lo concibo yo. Si hay cosas que, oye, a uno cuando es político le dicen muchas cosas y, bueno, buenas y positivas son las menos. Pero una de las cosas que más me ha llegado al corazón es lo que me ha dicho José Juan esta mañana. Soy una persona de fiar, soy una persona en quien puede confiarse. Pues eso es lo que yo quiero trasladar a mi gobierno. Tener un gobierno previsible, tener un gobierno al que sabe que ofrece certidumbre. Ser útiles también, ofrecer nuevos caminos, ofrecer nuevos horizontes para que la vida en la política sea cada vez mejor y eso es lo que intentamos hacer de manera cotidiana en el gobierno de Castilla y León. El año pasado, en otro encuentro organizado por Actualidad Económica, dije que nos encontrábamos en un momento de incertidumbres, de nubarrones. Ha hecho una referencia fantástica José Juan en su intervención. Yo hablaba en aquel momento de los últimos coletazos del COVID, hablaba de la guerra en Ucrania, o mejor dicho, de la invasión por parte de Rusia al país de Ucrania y de una inflación en aquel momento descontrolada que golpeaba duramente a familias y empresas. Un año después, estas circunstancias estaban presentes, se ha incorporado otro conflicto bélico reciente en el Oriente Medio, que es de actualidad, y la situación nacional no sabría cómo decirla sin herir sus testibilidades. Pero la verdad es que la configuración del nuevo gobierno con pactos y acuerdos que no tenemos muy claro, o mejor dicho, los que conocemos lo tenemos clarísimo, generan profunda incertidumbre. Aquellos pactos ocultos que todavía no conocemos, con Bildu o con otras fuerzas políticas, ¿cómo serán que ni siquiera se atreven a explicarlos? Pero yo quiero quedarme con los datos positivos. Quiero ser en esto una persona que mira el futuro siempre con optimismo. Y por eso, desde el reconocimiento al esfuerzo de empresarios, de trabajadores y esa colaboración público-privada que siempre hacemos en nuestra comunidad autónoma, yo creo que la economía de Castilla y León avanza claramente mejor que la media española. Los datos de contabilidad regional sitúan a nuestra comunidad autónoma entre las primeras comunidades autónomas que recuperó el Producto Interior Bruto prepandemia. Primer dato positivo. Segundo dato positivo. En los ocho primeros meses del año hemos liderado, y ya van cinco meses consecutivos, el incremento de las exportaciones en nuestro país, con un 13,8% más. Tenemos un importante superávit comercial frente a la situación nacional, que es de un déficit comercial en la balanza. Los ocho primeros meses del año también, en tercer dato, somos la tercera comunidad autónoma en crecimiento de producción industrial. Un 3,3% más frente al descenso nacional. Y nuestro índice de precios al consumo lleva cuatro meses por debajo de la media nacional. Somos una de las comunidades autónomas menos endeudadas, 3,3 puntos menos que la media nacional. Estamos en el top 5 del esfuerzo tecnológico. El turismo en el mes de septiembre ha roto todas las previsiones positivas. Estamos en el mejor de nuestra historia, con un 10% más de visitantes y un 12% más de pernoctaciones, superando claramente los valores prepandemia, que ya eran los mejores de nuestra historia. Y si uno analiza cuál es el mejor reflejo de todas estas cuestiones, es el empleo. Y los datos de paro registrado, tengo que decir que llevamos 29 meses consecutivos con descensos en el número de desempleados en términos interanuales y 30 meses consecutivos en el incremento de la afiliación a la seguridad social, también en datos interanuales. Es verdad que en los últimos datos de la encuesta de población activa aumentan, o mejor dicho, apuntan a un aumento en el tercer trimestre del año en la tasa de paro. Pero no es menos cierto también que tenemos casi dos puntos y medio menos de tasa de paro que la media española. Se crearon en Castilla y León 9.100 puestos de trabajo y estamos por encima del millón de ocupados, que era el objetivo básico que tenía mi antecesor, Juan Vicente Herrera, en los últimos años de su mandato. También se ha incrementado en Castilla y León la población activa, tanto en el último año como en los meses de verano. Es decir, vamos bajando el paro con más personas en disposición de entrar en el mercado de trabajo, con más personas cualificadas y, además, con más personas trabajando en nuestra comunidad autónoma. Esta es la realidad. Ante todo lo anterior, insistiendo en una idea que ha explicado Alberto perfectamente, nosotros apostamos por una fiscalidad moderada e inteligente, efectivamente. Es la más baja de nuestra historia. Los datos nos clasifican la comunidad autónoma que apoya fiscalmente, de mejor manera, a la familia y a la natalidad, o, mejor dicho, a las familias y a la natalidad. Somos la segunda comunidad autónoma con el impuesto de la renta de las personas físicas más bajos. Estamos entre las tres primeras con mejor tratamiento fiscal en el medio rural. Estamos la cuarta en el ranking de comunidades autónomas con mejor competitividad fiscal. Vamos a seguir impulsando bajadas fiscales. Voy a poner un solo ejemplo. Vamos a bonificar al 50% el impuesto de actos jurídicos documentados a autónomos y empresas por operaciones en suelo terciario e industrial. Creo que una bajada inteligencia inteligente de impuestos favorece la actividad económica y, por tanto, favorece la creación de empleo. Es la mejor manera de garantizar el estado del bienestar. Bien, estos datos que yo he expuesto son datos ciertos, son datos oficiales, son datos externos, son datos independientes que muestran la realidad económica en Castilla y León. Y yo pedí hace año y medio que el gobierno que empezaba esta legislatura fuera juzgado por hechos, por las realidades que podíamos ofrecer. Y hoy puedo decir que nuestra economía está mejor preparada y es más competitiva que hace año y medio. Está más abierta, más dinámica, diversificada, es más innovadora, también está más digitalizada. Somos líderes en automoción, somos líderes en energías renovables, somos referentes en el sector químico, farmacéutico, biosanitario, también aeronáutico, logístico, metalúrgico, en fin. Somos también una referencia en supercomputación, en un tema especialmente relevante en los tiempos que corren, la ciberseguridad y en distintas producciones agrarias y la industria agroalimentaria. Esto es gracias al esfuerzo de la sociedad de Castilla y León. Esto es gracias a la iniciativa de las familias, de los empresarios, de los trabajadores y también de las instituciones. No se puede negar. Pero quiero decir que detrás de eso, o al lado de eso, o por delante de ello, acompañando a la sociedad de Castilla y León, hay una acción política clara y decidida de la Junta de Castilla y León, de nuestro gobierno. Porque no todos los gobiernos son iguales. Yo creo que eso a estas alturas lo tenemos claro. Ni todos tenemos las mismas prioridades, ni todos adoptamos las mismas medidas. Y yo creo que el gobierno de Castilla y León es un gobierno estable, cohesionado, que tiene como principal prioridad apoyar a las personas, a las familias, pero apoyar a las empresas y a los trabajadores. Me encantaría que todos se lleven ustedes de aquí hoy una idea clara. Un gobierno serio, predecible, fiable, que genera seguridad y confianza. Y que eso es fundamental. Lo saben ustedes cuando hablamos de economía, cuando hablamos de arriesgar, cuando hablamos de apostar por nuevas inversiones. Un gobierno que apuesta por el diálogo social con los representantes de los empresarios y de los trabajadores. Y que tiene siempre la mano tendida para el diálogo, que tiene siempre las puertas abiertas para aquellos que quieren ofrecer algo a esta tierra, que quieren crecer, innovar, instalarse en nuestra comunidad, como dije al principio. Aquí establece el eslogan de la conferencia de hoy, o el título, una comunidad autónoma atractiva para invertir y también para trabajar. Por supuesto, para vivir, porque es lo que nos gustaría a todos. Y yo creo que la gran transformación que se ha venido produciendo en Castilla y León es fruto de, gracias a todos los esfuerzos que hemos ido realizando. Y yo quiero decir que, como presidente de Castilla y León, quiero seguir liderando esa gran transformación en Castilla y León a través de la modernización, a través de la digitalización, a través de la tecnología, poniéndola al servicio de las personas. apostando por algo que consideramos referente, la investigación y por la innovación para generar también nuevas oportunidades y empleo. Siendo capaces de garantizar, de blindar los servicios públicos en toda la comunidad autónoma y especialmente en el territorio, en el medio rural, que nos colocan, sin lugar a dudas, en los puestos de cabeza de privilegio de toda España. Y también apostando por la sostenibilidad de nuestra economía. Tenemos, desde luego, mimbres en rico patrimonio histórico-artístico, pero no menos patrimonio natural, en un entorno cada vez más atractivo para vivir en Castilla y León, porque somos un referente en calidad de vida. Una tierra donde invertir en Castilla y León, porque Castilla y León es una apuesta segura, es una apuesta ganadora por muchas razones. Y se las voy a explicar. Gozamos de una privilegiada situación geográfica dentro del cuadrante noroeste-peninsular. Aquí confluyen muchísimos ejes de comunicación. Somos una potencia logística nacional e internacional. Tenemos numerosos enclaves logísticos denominados TILOG, más de 145 millones de metros cuadrados de suelo logístico e industrial, que se dice bien y pronto, con importantes terminales intermodales y con 44 millones de inversiones en marcha. En segundo lugar, estamos impulsando medidas de reindustrialización, pero no solo de reindustrialización, porque hay territorios de nuestra comunidad donde nunca llegó la industria. Por tanto, tenemos que ser capaces de apostar por la atracción de inversiones en todos los territorios de Castilla y León. Si hay algo en lo que insistimos claramente desde el Gobierno de Castilla y León es que no queremos un crecimiento asimétrico de nuestra comunidad autónoma. Así lo acreditan distintos planes territoriales, que no los voy a mencionar porque están en la mente de todos. Algunos de ellos llevan trabajando y funcionando desde hace tiempo, otros en los que estamos trabajando más recientemente y otros están en el futuro, y que abarcan prácticamente todo el territorio que necesita más apoyo y colaboración por parte del Gobierno de España. También hemos hecho hincapié en una estrategia de emprendimiento y de innovación, que creemos que va a tener un impacto directo en más de 40.000 empresas de nuestra comunidad autónoma. Por ello, vamos a invertir 75 millones de euros en transformación digital, en telecomunicaciones. Y aquí tengo que decir que nosotros queremos llegar a todos los rincones de la comunidad, a pesar de todas las trabas que nos encontramos por parte del Gobierno de la Nación. No solo consideramos que las nuevas tecnologías, la conectividad, Internet, la telefonía, la televisión, como queramos denominarlo, tienen que llegar a todas las personas. Eso es insuficiente a todas luces. Queremos que llegue a todos los rincones de nuestro territorio. Son 94.000 kilómetros cuadrados los que tiene Castilla y León. Somos más grandes que 20 países de la Unión Europea. Pues bien, queremos todo el territorio conectado con Internet de alta velocidad, porque solo así seremos capaces de apostar por una tierra en la que es posible de invertir en cualquier lugar de nuestra comunidad autónoma. Y aquí tengo que decir que el Gobierno de España no está cumpliendo con las expectativas que se han generado y que todos esperamos y deseamos. No está llegando a todos los rincones. Y no nos deja al resto de administraciones públicas, fundamentalmente la Junta de Castilla y León, pero miro a presidentes y presidentas de diputación provinciales que quieren invertir en el territorio y no nos permiten esa inversión. Creemos que es un objetivo irrenunciable y, desde luego, esta batalla la vamos a llevar no solo al Gobierno de España, sino también a las instituciones europeas, porque consideramos que es algo crucial, fundamental, para que haya un desarrollo equilibrado en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país. También apostamos por la bioeconomía, por la economía circular, por la utilización de nuestros recursos endógenos para aprovechar toda la actividad, para generar más empleo y para generar más riqueza. Creo que es importante que desde las instituciones públicas, desde el Gobierno de Castilla y León, acompañemos a nuestras empresas en la salida al exterior. Por eso, ese ambicioso plan de internacionalización. Y algo de lo que mencionaba también Alberto, la disponibilidad de suelo industrial. Sin suelo industrial, en el momento actual, es imposible que haya empresas. Y si no hay empresas, es imposible que haya empleo. Y si no hay empleo, no habrá población, no habrá oportunidades. Por eso, nuestra apuesta, porque haya un suelo industrial que sea abundante, que esté equipado, que sea asequible y que también tenga la condición de verde, que sea competitivo por ubicación, comunicaciones, instalaciones, servicios y también precio. Fíjense, les voy a dar algunos datos. En los últimos tres años, llevamos cifras récord en la venta de suelo industrial. Solo en el primer trimestre de este año hemos vendido más suelo que en todo el año 2022. Unos 450.000 metros cuadrados. Y actualmente tenemos en marcha casi 9 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial en todas las provincias de Castilla y León. Pero sabemos que estas cifras, siendo importantes, no son suficientes. Queremos ir más allá. Por eso, tengo que hablar de energía. Y cuando hablo de energía, tengo que decir que en Castilla y León se produce el 20% de toda la energía renovable del país. Somos la comunidad autónoma con mayor capacidad de producción de energía renovable de todo el país. Y también, siendo tan grandes, parece razonable. Pero producción hidroeléctrica, producción eólica y también producción fotovoltaica. Producimos más del doble de lo que consumimos. Y nos convierte, por tanto, en una comunidad autónoma energéticamente solidaria. Lo hemos sido y lo somos en muchos otros temas. Pero queremos aprovechar esta fortaleza y estamos trabajando en un plan de desarrollo de suelo industrial y empresarial para que esa energía se transforme en empleo aquí, en Castilla y León. Durante décadas hemos producido energía hidráulica, energía nuclear, energía térmica a través de nuestro carbón. Y aunque cada vez producimos menos de carbón, tampoco, por culpa de una transición energética que se hizo de manera precipitada y de manera injusta. Y es cierto que mucha de esa energía pasó de largo en nuestra tierra y no se quedó entre nosotros. Y yo lo que les puedo garantizar es que con las renovables no queremos que vuelva a suceder lo mismo. Queremos que esa energía sirva para crear empleo en nuestra tierra. Por eso vamos a dar un paso decisivo para transformar toda nuestra potencia energética en riqueza y en empleo en nuestra tierra. Queremos ofrecer esa energía renovable en los polígonos industriales para hacer de ese suelo industrial, es decir, del suelo industrial en cada una de las provincias de Castilla y León, suelo industrial competitivo. Suelo a bajo precio con energía a precio razonable. Cada vez va a ser más importante la energía, va a incrementar el precio de la energía para ser más competitivo. Queremos energía renovable de Castilla y León que consideramos será un imán en la atracción de las empresas. Y el objetivo es que en un plazo de cinco años hasta el 80% de nuestro suelo industrial esté disponible con abastecimiento de energía renovable para todas las empresas. Para las que ya estáis instaladas en ese suelo industrial, para aquellas que vengan, para todas las empresas va a ser desde luego un plus de competitividad. Para poder crecer con equilibrio, para poder generar riqueza, empleo y oportunidades en todos los territorios. Creo que además sería importante que fábricas de esos componentes y maquinarias necesarias de esa industria renovable se pudieran instalar aquí. Dicho esto, creo que es importante que a todas las empresas se les acompañe, se les tutele en el buen sentido de la expresión en los proyectos. Y por eso van a seguir contando con nuestras líneas de apoyo a la financiación. Vamos a seguir fortaleciendo el plan de crecimiento innovador para pymes hasta alcanzar los 260 millones de euros en esta legislatura. Vamos a poner en marcha dos nuevos instrumentos financieros con un presupuesto de 80 millones de euros para impulsar la consolidación, el crecimiento de empresas innovadoras y tecnológicas. Ese fondo será de colaboración público-privada. Y todo ello, insisto, dentro de nuestra voluntad de desarrollar y extender en un ecosistema de apoyo al emprendimiento, de apoyo al empresario, de apoyo al que quiere arriesgar en Castilla y León. Queremos que Castilla y León sea conocida y reconocida por ese carácter innovador y dinámico para emprender, que es lo que queremos y creemos y estamos convencidos que es y tiene que seguir siendo más en el futuro en Castilla y León. Y para que todo eso sea posible es necesario también el apoyo del Gobierno de España. Yo no voy a recordar todos los agravios y zancadillas que ha puesto el Gobierno de España a esta tierra. Ahora, no sé por qué, o podría saberlo, pero no lo voy a decir. Pero lo que sí es cierto es que creo que es importante que el Gobierno de España se convierta en un instrumento de colaboración para esta tierra. Yo creo que si todos los que estamos aquí nos hicieron una encuesta sobre cuál es el sentimiento que tenemos hacia nuestro país, sin duda es de lealtad. Yo creo que eso es algo en lo que estaríamos todo el mundo de acuerdo. Somos profundamente leales y lo que queremos es que el Gobierno de España sea igual de leal con nuestra tierra. Somos una comunidad autónoma que hemos hecho un gran esfuerzo en la construcción de nuestro país a lo largo de nuestra historia, pero también a lo largo de nuestro pasado reciente, de nuestro presente y de nuestro futuro. Uno cuando va a cualquier comunidad autónoma de las que, en fin, se consideran históricas, vemos cómo nuestros paisanos han ayudado en las últimas décadas a construir ese territorio, esa tierra. Y no nos sentimos ni mucho menos decepcionados, todo lo contrario, porque el fruto de ese trabajo, de ese esfuerzo, de esa generosidad fue y es España. Y lo que queremos es que haya un Gobierno en España que nos trate con igualdad a todos los españoles, que nos trate con igualdad a todos los territorios. Y vamos a estar muy vigilantes de que el futuro Gobierno de España sea un Gobierno que tenga una visión de nuestro país en igualdad, en igualdad de derechos, en igualdad de oportunidades. Quiero anunciar también que nuestro compromiso es presentar un proyecto de ley de presupuestos a las Cortes de Castilla y León. Necesitamos que se nos informe cuanto antes de los límites de gasto y de los datos presupuestarios básicos para elaborar nuestras cuentas el próximo año. Soy consciente de la situación que vive el Gobierno de España. Ahí sí que no se le puede achacar nada al Gobierno de España en funciones actuales, o a lo mejor sí, porque tal vez se tenía que haber presentado ante los presupuestos y después haber convocado elecciones. Pero la situación es la que es. Y no es menos cierto también que parece que la próxima legislatura será la legislatura de abordar una nueva financiación autonómica. Todas las comunidades autónomas nos consideramos infrafinanciadas. Y esto probablemente no sea un tema de cuestión política, sino un tema de cuestión territorial. Pero lo que sí quiero decir es, como primera reflexión, la financiación autonómica tiene que servir para que la sanidad nos haga a todos los españoles iguales. Para que la educación, los servicios sociales se presten de manera igual en todo el territorio. Para que pueda haber servicios públicos en el municipio más pequeño de nuestra comunidad autónoma y de España. Para que haya esa prestación simétrica en todo el territorio. No puede haber un crecimiento en nuestro país de grandes ciudades o de un desarrollo territorial e industrial solo en determinadas partes de nuestro país. Por eso creo que es importante que la financiación autonómica se aborde con criterios de objetividad y se aborde con criterios de desarrollo territorial igual en nuestro país. Podría hablar de las infraestructuras, podría hablar del corredor atlántico. Voy a hablar del corredor atlántico. Creo que es importante una apuesta por el desarrollo ferroviario en nuestro país. No puede haber un corredor que vaya más avanzado en inversiones que otro corredor. El corredor atlántico del noroeste es una apuesta clara que permite el desarrollo equilibrado de cara al futuro y a los próximos lustros de nuestra comunidad autónoma y de todo el cuadrante del noroeste. Y por eso pedimos al gobierno de España que haga una apuesta equilibrada de todo el desarrollo ferroviario y que el corredor atlántico se equipare a otros grandes ejes estratégicos europeos. Finalizo y lo hago como empecé. Reconociéndoles a todos ustedes, empresarios, su esfuerzo, su trabajo, su compromiso por esta tierra. Desarrollan, desarrolláis, si me permitís el tuteo después de este tiempo, una de las labores más duras y sacrificadas. Pero al mismo tiempo, y no lo puede negar nadie, que vuestra labor, vuestro trabajo es apasionante y gratificante. Gracias por creer en vosotros mismos en primer lugar, en quienes os acompañan, vuestros trabajadores, en vuestra tarea cotidiana como empresarios. Gracias por creer en cada una de vuestras localidades, de las provincias donde desarrolláis vuestra actividad. Gracias por creer en Castilla y León, por apostar y por trabajar por esta tierra y por sus gentes. Os lo agradezco sinceramente, lo hago como presidente de Castilla y León. Pero también quiero deciros de corazón que estamos en deuda con todos vosotros. Y en justa reciprocidad, quiero deciros que desde el Gobierno de Castilla y León siempre vamos a estar a vuestro lado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, presidente. Tengo aquí, bueno, habéis planteado muchas preguntas. Las voy a resumir casi por grupos, porque si no estaríamos aquí toda la mañana. Así que te ruego, presidente, que las respuestas sean también breves para poder introducir más preguntas. Y ahí me preguntan, bueno, mejor dicho, le preguntan a usted si considera que los fondos europeos están llegando donde más se necesitan. Bueno, me pasan una nota que os he estado llamando actualidad económica, cuando todo el mundo sabe que sois Castilla y León económica, como bien dice el cartel. Por lo tanto, Alberto y Luisa, pido disculpas. Vamos a ver, los fondos europeos. Los fondos europeos, brevemente. Castilla y León siempre ha sabido demostrar que gestionamos con muchísima eficacia los fondos europeos. Sean del tipo que sean, siempre estamos entre las comunidades autónomas que gestionan mejor y de manera más eficaz los fondos europeos. Si a lo que se refiere son a los fondos europeos pospandemia, para entendernos todos de manera más clara, creo que no han servido, no están sirviendo de manera para hacer las grandes reformas y transformaciones que necesita nuestro país. El diseño de los PERTEs han sido, en algunos casos, algún sonoro fracaso, como el PERTE de automoción. El sector de la automoción tan importante en nuestro país y especialmente en nuestra comunidad autónoma ha visto cómo ha sido absolutamente inútil. Estamos viendo cómo el PERTE de agroalimentación, en una comunidad autónoma profundamente agroalimentaria, pues tampoco está sirviendo para que llegue a quien tiene que llegar, que son a quienes están desarrollando esa labor fundamental. Y lo que sí puedo decir es que, a pesar de todas las cosas que se dicen por ahí, Castilla y León está diez puntos por encima en la ejecución de los fondos europeos. Conclusión. El Gobierno está diseñando mal los fondos europeos, el Gobierno de España. El Gobierno de España está diseñando mal esos fondos europeos porque lo que busca es clientelismo. Y, en segundo lugar, el Gobierno de Castilla y León estamos siendo capaces, y lo vamos a hacer, a aprovechar, desde luego, exprimir todas esas oportunidades que nos permiten los fondos europeos. Hay otro grupo de empresarios que preguntan qué va a hacer la Junta de Castilla y León para corregir la diferencia de inversión entre el corredor del Atlántico y el corredor del Mediterráneo. Bueno, esto es un debate que tenemos que hacer como país y que tiene que hacer también la Unión Europea. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Que demos un modelo de país solo de ciudades, de grandes polos industriales, o queremos un modelo de país donde haya actividad económica y población en todo el territorio? Yo soy de los que creen que tiene que haber actividad económica y población en todo el territorio. Y, desde luego, el corredor del Atlántico no a corto plazo y, tal vez, tampoco a medio plazo, pero a largo plazo será un proyecto de futuro para nuestra tierra. Si uno analiza el mapa de España, nos damos cuenta de la importancia que tiene el corredor atlántico del noroeste y, sobre todo, su conexión con el eje central. Yo creo que me parece especialmente relevante. Tiene que servir para un desarrollo equilibrado en las nueve provincias de Castilla y León. Acabamos de crear la figura del delegado del corredor atlántico y redes complementarias porque me parece una referencia muy importante. Es más, era una de las propuestas que siempre nos pedía el Consejo Económico y Social. Creo que, para que haya ese desarrollo equilibrado, el Gobierno de España tiene que hacer, como mínimo, las mismas inversiones en el corredor del Mediterráneo y en el corredor atlántico. Tenemos que hacer un esfuerzo también conjunto en el territorio. Los empresarios de Castilla y León, y, por supuesto, al frente el Gobierno de Castilla y León, tenemos que colaborar en ese esfuerzo de inversiones. Yo creo que, como conclusión, a mí me parece bien que se invierta en el Mediterráneo, pero nosotros queremos lo mismo en el corredor atlántico del noroeste. También preguntan qué le parece a usted la injerencia política del Gobierno de España en el ámbito de la negociación colectiva. Hemos conocido hace una semana el pacto de dos potenciales partidos que van a gobernar, hoy por lo hipotético y futrible gobierno. Entonces, nos preguntan qué le parece esta injerencia en la negociación colectiva. Bueno, yo creo que es un ejemplo de la esquizofrenia en la que a veces se mueven determinadas personas del Gobierno en funciones o dirigentes políticos que sostienen a este Gobierno en funciones. Creo que hay cuestiones que se deben negociar dentro del diálogo social y este es un ejemplo de ellos. Y también preguntan, hay un tema que hay varias preguntas relacionadas con esto, que cuándo van a bajar más los impuestos y el impuesto de sucesiones también. Bueno, el impuesto de… vamos a ver. Tenemos una política de bajada de impuestos. He hecho en mi intervención referencia a toda la bajada de impuestos. El impuesto de sucesiones en concreto parece que no se ha bajado. Se bonificó al 99% hace… me parece que fue en el año 21, o sea, dos años y medio. Podríamos seguir bajando otra serie de impuestos. He hecho referencia al que vamos a bajar, a la bonificación del 50%. Yo creo que son otros los impuestos en los que tiene que hacer una bajada y eso le corresponde la titularidad fundamentalmente al Gobierno de España. Es curioso, hemos hecho un requerimiento al Gobierno de España porque en algunos casos es el 50%. Cuando hablamos del IVA, el 50% de la recaudación del IVA viene a las comunidades autónomas. Cuando se ha bajado el IVA de determinados productos, se solía hacer una compensación por parte del Gobierno de España a las comunidades autónomas. Eso en este caso no se ha producido. Hay alguna otra bajada de impuestos que… los ingresos de las comunidades autónomas son mayores. Y para compensar la pérdida de ingresos por parte del Gobierno de España al bajar el IVA de los productos básicos, de la energía, etcétera, han creado otras figuras impositivas. Pues bien, parece razonable que esos impuestos que vienen a compensar la pérdida de ingresos de las administraciones públicas, por la bajada del IVA y de otros impuestos, que esa parte de las nuevas figuras impositivas, yo estoy en contra de que se creen, pero si se crean, los ingresos que se produzcan se repartan de manera equitativa entre las comunidades autónomas que hemos dejado de ingresar esas cantidades. Le hemos hecho el requerimiento oportuno al Gobierno de España porque nos parece que lo que debe hacer es eliminar las nuevas figuras impositivas y, si recauda esa cantidad, que se reparta entre quienes hemos perdido esos ingresos tributarios. Aquí hay una empresaria que nos pregunta… Hay un desajuste, que creo que es una de las más preocupaciones que aparecen en todas las encuestas empresariales, las dificultades que tienen las empresas para encontrar trabajadores. Hay un desajuste entre la oferta y la demanda del mercado laboral. Entonces, ¿qué piensa hacer la Junta para ayudar a las empresas a cubrir los puestos de trabajo que están vacantes en Castilla y Alonso? Sí, pues trabajar con los distintos sectores. Por poner un ejemplo, no está hoy aquí la consejera de Movilidad, pero se ha trabajado claramente con el sector de la automoción y el transporte. Estamos dando ayudas para que se puedan formar los trabajadores, para que puedan conseguir la capacitación y, por otro lado, también conseguir el carné de conducir, que no es barato precisamente, para que puedan encontrar esa formación. Hay sectores como la construcción, como la hostelería, como el transporte, por poner la agricultura también. Yo creo que ahí tenemos que, también en otro sector, en el de los cuidados a las personas mayores o con personas vulnerables, tenemos que hacer un esfuerzo para ser capaces de atraer trabajadores fuera de nuestra comunidad autónoma y hacerlo de manera ordenada, de manera regulada y también con una visión solidaria y de humanidad. Muy bien. También hoy aquí nos acompañan empresarios que han venido de otras comunidades autónomas que ya están haciendo aquí proyectos, inversiones en Castilla y León y me preguntan que, aparte de las ayudas y la financiación, ¿qué atractivos tiene Castilla y León para apostar y mantener aquí los proyectos? Bueno, en Castilla y León tenemos trabajadores muy bien formados. Tenemos, como he dicho, suelo industrial. Tenemos un ecosistema en determinados sectores, los he mencionado, automoción, la industria agroalimentaria, también el sector farmacéutico, por supuesto biotecnológico, metalúrgico. Queremos también conseguir que, lo he dicho antes y vuelvo a hacer hincapié, queremos que el suelo industrial, los polígonos industriales de nuestra comunidad autónoma sean competitivos, no solo por tener los mejores equipamientos, sino porque seamos competitivos en el ámbito de la energía. Queremos apostar, lo estamos mencionando, estamos trabajando en ello, lo iremos anunciando en las próximas semanas, en los próximos meses, porque la energía va a ser un factor de competitividad de cara al futuro. Yo creo que de eso hacemos una comunidad especialmente relevante. Pero también tenemos que decir que en esta comunidad autónoma se vive mejor que en otras comunidades autónomas. No tardamos una hora en ir al trabajo. Se puede ir andando a los lugares donde tenemos nuestros puestos de trabajo, o son diez minutos de desplazamiento en transporte público o en transporte privado. Yo creo que tenemos un nivel de servicios públicos que hace que estamos protegidos en el ámbito sanitario, pero nuestras hijas, en mi caso tengo dos hijas, tienen una formación educativa en nuestra comunidad autónoma que estamos en los puestos de cabeza. Yo creo que eso también es un… no solo apostamos por el sector empresarial, sino cuidamos algo especialmente relevante, que es la calidad de vida de nuestra tierra. Se vive mucho mejor que en otros lugares de nuestro país. También nos preguntan, usted ha hablado antes en su intervención, con la posición de Castilla y León en el debate sobre financiación autonómica. Bueno, lo he dicho. El modelo de financiación autonómico es malo y es antiguo. Todas las comunidades autónomas nos consideramos infrafinanciadas. Pero parece ser que en el debate de la formación del Gobierno de España lo que va a ocurrir es que va a haber comunidades autónomas que van a tener privilegios en el que se les va a condonar la deuda de manera privilegiada. Nosotros estamos por la igualdad en todos los ámbitos. Y lo que no estamos de acuerdo es que haya privilegios entre los distintos territorios. Si el Gobierno de España quiere perdonar o ayudar a condonar la deuda a las comunidades autónomas, desde luego no nos oponemos a ello. Pero parece razonable crear una bolsa y que de manera equitativa se condone la deuda a todas las comunidades autónomas. Pero los que hemos hecho bien los deberes, tenemos las cuentas cuadradas, estamos bajando la deuda con respecto al Producto Interior Bruto, pues no se nos puede tratar de manera injusta. Yo creo que parece ser, presumiblemente, que va a haber condonación de deuda a determinadas comunidades autónomas y desde luego eso lo impugnaremos ante los tribunales. Aquí hay una pregunta un poco más del ámbito político. ¿Qué se puede hacer desde una comunidad autónoma como Castilla y León para estar vigilantes para que se consiga una igualdad y una unidad en nuestro país? Esta no es sencilla. Vamos a ver. Yo creo que todos tenemos que ser militantes en la defensa de la Constitución española. La Constitución española es una Constitución que, desde el punto de vista jurídico-constitucional, es una Constitución neutral. Así lo dicen los expertos. Sé que suena pedante. Y tenemos que ser defensores de la Constitución española, que defiende la libertad, defiende la igualdad de las personas, defiende el desarrollo equilibrado de todos nuestros territorios, de todas nuestras comunidades autónomas. Por tanto, todo aquello que vaya contra estos principios lo debemos decir alto y claro y debe haber un posicionamiento alto y claro, cada uno en su ámbito y en su responsabilidad. Y desde luego aquí, yo, como presidente de Castilla y León, voy a hablar alto y claro. Ya lo he hecho en el Senado, he tenido la oportunidad de decirlo. Y además, me van a permitir, porque como sé que juego en casa, mire, durante muchos siglos, Castilla y León, hemos apostado por, lo decía brevemente en mi intervención, hemos apostado por el crecimiento de España. Durante muchos siglos y en las últimas décadas especialmente, hemos exportado lo mejor que tenemos, que es a nuestra gente, que han ayudado a construir y a hacer algunas de las comunidades que ahora se llaman históricas y que yo los respeto, pero que no nos va a dar nadie lecciones de lo que es ser histórico y de lo que es tener pasado. Y desde luego, ahí tenemos que ser firmes. Vamos a utilizar todos los recursos, todos los medios a nuestro alcance para defender la Constitución del 78, que se puede reformar y nadie lo niega, pero dentro de los cauces de la propia Constitución del 78. Y vamos a hablar, como digo, alto, claro, y vamos a tener una posición firme en la defensa de esa libertad, de esa igualdad y de esa solidaridad, que son los principios básicos de nuestra comunidad, de nuestra Constitución española. Yo creo que ya para terminar, porque hay muchas preguntas, si no estaríamos aquí toda la mañana, hay varias preguntas también que aluden a un sector tan importante para Castilla y León, como es el sector ganadero y agrícola, y el sector agroalimentario, ¿qué ayudas o qué planes tiene la Junta para apoyar a este sector? Bueno, el sector agrícola y ganadero, la verdad es que está pasando, aparte de todo lo que hemos dicho, está pasando otro elemento fundamental, que es la crisis por la sequía. Hemos estado al lado de los agricultores y de los ganaderos haciendo una política importante en la sequía. Hemos levantado la voz viendo la injusticia de por qué a los ganaderos de Castilla y León se les paga el 50% de ayudas que a otros ganaderos que están sufriendo la misma sequía que sufrimos nosotros. Y creo que también es importante hacer una referencia a la enfermedad hemorrágica epizótica, nombre complejo. El año pasado, hace casi un año, 11, bueno, casi 12 meses, casi un año, se produjo el primer caso de esta enfermedad. Es una enfermedad de declaración obligatoria por parte de la Unión Europea. Es decir, es una responsabilidad entre la Unión Europea y fundamentalmente el Gobierno de España, no por parte de las comunidades autónomas. Hemos visto a lo largo de 12 meses como el Gobierno de España, y en concreto desde el Ministerio de Agricultura, y en concreto el ministro, no ha hecho nada. Y hemos visto como este verano se ha ido incrementando las zonas de brotes, de contagios, por parte de esta enfermedad. El que uno sea ministro en funciones no quiere decir que sea ministro en funciones y además cruzado de brazos cuando vemos cómo se mueren los animales, las vacas, en este caso, de nuestra comunidad autónoma y en España entera. Le hemos pedido al Gobierno de España que tiene que adoptar posiciones. No ha hecho absolutamente nada. Ha criticado claramente la defensa que hemos hecho del sector. Me hubiera gustado que hubieran levantado las organizaciones agrarias más la voz contra el ministro, como lo hemos hecho desde el Gobierno de Castilla y León. Nosotros hoy vamos a tener una reunión, vamos a tener una reunión en la que explicaremos cuál es nuestra posición. Sin duda, vamos a estar, como hemos estado siempre, al lado de los agricultores y, en este caso, de los ganaderos. Sabemos que necesitan ayudas directas y daremos ayudas directas sabiendo que quien debe dar esas ayudas directas es el Gobierno de España y quien debe dar esas ayudas directas de manera homogénea en toda España es el Ministerio y el Gobierno de España. No puede ser que cada comunidad autónoma esté dando cantidades y que haya una competición entre comunidades autónomas por parte o para ayudar a los ganaderos. Como conclusión, vamos a estar al lado de los ganaderos, como hemos estado también a su lado en otros procesos, como el de la sequía y al lado de los agricultores. Muy bien, pues con estas palabras... Perdón, perdón, una referencia. También decir, vamos a sacar la convocatoria más grande de la historia de la Junta de Castilla y León en apoyo al sector agroalimentario. Son casi 85 millones de euros los que vamos a sacar en la convocatoria que me parece especialmente relevante. Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Castilla y León está entre las tres comunidades autónomas con una industria agroalimentaria más importante. Yo creo que es un sector que no solo crea empleo, sino que además fija población en el medio rural y me parece especialmente relevante destacarlo. Apoyo a los agricultores, apoyo a los ganaderos, apoyo a las empresas agroalimentarias. Muy bien, pues con estas palabras damos por concluido el encuentro. Solo me queda agradecerte, presidente, el tiempo que nos has dedicado para haber hecho posible este evento. Al Banco Santander, José Juan, a Javier, el patrocinio del encuentro y a ustedes, pues que nos hayan acompañado y como ya prevíamos, pues este encuentro iba a suscitar mucho interés porque está el salón lleno e incluso ha habido bolestras de espera. Así que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y sin más, pues a seguir trabajando al despacho. Muchas gracias.